40 años de la Federación Colombiana de Automovilismo Deportivo Los celebramos pues con todas las de las normas Y para eso tenemos aquí un invitado muy especial El señor Hernán Porras Don Hernán, muchas gracias Y bienvenido a www.cienciaspeed.com ¿Cómo está? César, muchas gracias Muy amable Y pues le agradezco mucho tener esta entrevista Porque sé que va a ser de gran valor para el automovilismo Y para el ambiente de comunicación Claro, sí señor Vamos a tocar unos temitas que creo que son claves Y que nos habíamos puesto de acuerdo Que son claves contarle a la gente Y es que ya cumplimos o pues cumple usted 5 años al frente de la Federación Entonces el balance de estos 5 años Todo el proceso que ha sido durante estos 5 años Bueno, sí, es bien cierto que antes de estar de presidente de la Federación Estuve trabajando como miembro del comité En la parte de Secretaría General Y hace 5 años precisamente tome el mando de la Federación Fui nombrado presidente Una vez que presentó la Comunidad Roberto Wilson Que era el presidente en ese momento Sí, gracias Y hemos venido trabajando varios proyectos Entonces detenimos un derrotero a seguir Le organizamos unos objetivos estratégicos Que se han venido cumpliendo paso a paso Y han sido muy verificios para todo lo que es la Federación del Deporte En eso arrancamos todo por organizar procesos, procedimientos Todo lo que tuvo que ver en la parte administrativa Hemos venido haciendo un tema de capacitaciones que hemos permanecido los 4 años Posteriores a la propuesta Y hemos venido trabajando en eso Organizamos unos planes de capacitación básica Y otros planes que ya son un poco más definidos como un diplomado Varios temas para autoridades Hemos también intervenido con una capacitación para pilotos En temas técnicos como Gustavo Bonadio Y bueno, hoy ya tenemos una estructura un poco más armada Y con una intención de hacer cosas distintas Incluso más apoyadas por la FIA internacionalmente A través del Automóvil Club Estamos trabajando ya en un tema de capacitación que está aceptado por la FIA Y de alguna manera subsidiado para que lo tengamos acá en Colombia Para lo que son autoridades deportivas Y toda la parte médica del automóvil en Colombia Claro, sí señor Dentro de los procesos claves que tiene la Federación Pues bajo dirección está el tema de los pilotos colombianos en el exterior ¿Cómo ha sido el desarrollo y el paso a paso de este proceso? Bueno César, este ha sido un tema, un trabajo muy arduo a temas Digamos a nivel de comunicaciones El trabajo es un tema, es un trabajo muy definido en el apoyo Digamos, de tener cercanía un poco con los pilotos De atraer al piloto hacia Colombia Como ustedes saben, muchas veces pasa que los pilotos viajan Y ya una vez viajan no vuelven Quedan afuera y no tenemos noticias Y no sabemos qué pasa con ellos Entonces hemos trabajado muchísimo Desde un punto estratégico es el encuentro en la Federación Como pilotos federados, todos los que son licenciados Y organizamos todos los encuentros y el de apoyo Donde podamos tener un apoyo en la parte periodística Hay cosas de prensa, se organiza todo lo que tenga que ver con la necesidad de piloto Frente a las visitas ante los entes gubernamentales Lo que tenga que ver también con los patrocinios que ellos pueden estar consiguiendo Y pues hemos logrado ya mantener una cercanía Y con un cierre en cada año lo que ha sucedido En la noche de los mejores con los pilotos Y la mayoría de los pilotos extranjeros que corren en el exterior Llegan a esta noche Que para nosotros es bien importante lograr el objetivo De que sean reconocidos no solamente como pilotos Sino como embajadores de Colombia en el exterior Esa es la parte más importante Y pues ahí agradezco a los medios de comunicación que cubren este evento Porque digamos que más allá de tener una placa o un reconocimiento Lo que sí bien queda es el reconocimiento Y toda la difusión que se pueda hacer de prensa Para poder aprovecharlo de alguna manera técnicamente Frente a los camponatos que corren A los equipos que estén inscritos Y adicional a eso apalancan muchísimo el tema de patrocinios Con su posición de jugadores de los cuatro cientos de los pilotos Claro, eso sí, claro Indudablemente otra cosa que ha pasado muy buena Es el tema del crecimiento de los eventos La federación va sumando Se ha enfocado mucho en el tema del crecimiento de los eventos ¿Cómo ha sido este proceso? Bueno, a ver, el tema ese digamos que ese es el reto mayor Porque finalmente nuestro objetivo general es la promoción del deporte Y hemos trabajado muy duro y muy cercano Con los clubes que estaban un poco inactivos Y eso odeece a varias cosas La primera razón obviamente es la parte financiera Que no está de alguna manera funcionando Porque tenían muchos, muchos falencias en la parte financiera También la parte de permisos La parte de permisos del gobierno Y la otra parte que también era muy complicada Era el tema de la seguridad Entonces a partir del 2000 Creería lo que pudo haber un buen cambio Y el automovilismo ha podido funcionar En los últimos cinco años Hemos intervenido en varias regionales Antioquia, en Valle, en Pasco Incluso hay unos movimientos importantes Que hoy no están federados Porque siguen siendo el automovilismo Y que no puedo reconocerlos como de tipo legal Establecido como la federación Pero hay muchos movimientos en la costa Que llevan a ser eventos de cuartonilla En el mundo 4x4 Y todo eso ha hecho que Después de cuatro años de gestión Encontramos un crecimiento importante Básicamente estamos haciendo 40, 45 puntos al año En el año 2009 logramos hacer 77 En el año 2010 Subimos a 100 Y hoy ya tenemos 120 fechas programadas Para cumplir eventos Eso hace que se mueva el automovilismo Dentro del rol ya empresarial En la parte de marketing En toda la parte de afición Que es la que realmente buscamos Y es la afición de la parte básica O sea, el tema que nos interesa Llegarle más a la gente Llegarle más al público en general Y así entregarle al país Lo que se necesita Y hacer que el deporte sea reconocido Conocido y que lo puedan tocar Claro Que sea palpable Que sea lógico Alcanzable pues para la gente Sí, ahora eso tiene varios componentes Hay un componente importante Que primero procesa La buena gestión que han tenido los clubes Pero adicional a eso También se han apalancado muchísimo En la parte de la Empresa privada Medio de comunicación Y nosotros también tenemos De alguna forma Una cercanía Con los centros comerciales Hemos hecho eventos de promoción De nuestra De todo lo que es la gestión Del automovilismo A nivel de Colombia Y bueno Conlleva hacer mucho más cosas Que eso Pero digamos que Entre todo lo hemos logrado Y hoy Colombia Tiene un buen número De eventos Es reconocida Entre las federaciones La federación de autonomía Es muy reconocida hoy Por su crecimiento Por su seguridad Por todo lo que se está manejando Y pues eso nos da Un punto a favor Claro, completamente Usted ha tocado un tema Ahorita Cuando nos está hablando Ir al tema De las alianzas estratégicas Ese es un proceso Que es muy interesante Que viene desarrollando La federación ¿Cómo están haciendo Este proceso? Bueno, yo creo que uno Hoy en día El mundo es de alianzas estratégicas Y no hay que mirar Ninguna alianza Que se haga como algo Que es algo importante Es algo grande Y hemos logrado hacer alianzas Con varias empresas Entre esos ustedes Bienvenidos a la federación CIC speak.com Sabemos de ustedes De su seriedad De su formalidad Y creemos que podemos hacer Muchas cosas más a ello En medio de comunicación Pues las alianzas Van mucho más cercanas Es un tema de free press Como lo hemos logrado Más allá de poder estar escrito Es algo táctico Que nace de una necesidad De todos Y es como se hace En las alianzas Con los clubes Como nos corresponde Finalmente son nuestros clubes La razón de ser Del automovilismo Corresponde Al mandato De los clubes En la asamblea Y pues estamos Mucho más cercanos Porque vamos a organizar Más eventos Con más participación De vehículos Con más intervención Nuestra Que obviamente Con un poco más De regularidad En temas reglamentarios Hay otro tema Que es bien amplio Que es la parte De las instituciones Gubernamentales Con deportes Con el mundo olímpico Acercarnos a ellos Ha sido la tarea De verdad Un punto Complicada Porque hay un mix De relaciones públicas Encontrar con la parte Empresarial Pero también Tiene que ser Con la parte pública Y adicional La política Que es la parte Que más cuesta Ya que más cuesta Pero bueno Hemos hecho la tarea Hemos logrado bastantes Avances ahí Y pues nos sentimos Muy cómodos Pues de verdad Que hablar con ustedes Y enterarse Y digamos Empaparse De todo este tipo De procesos Hace que uno entienda Que o que uno se fije Y se detalle De que esto Como lo escribí Hace poco En la editorial De la página Esto es un compromiso De todos Esto es un compromiso De que cada uno Tiene que ponerlo a su parte Y dejar de estar mirando ¿Por qué a esto Ya no has prendido? No Aquí tenemos Es que todos Trabajar de la mano Y pues muchas gracias A RENAM Por estar enfrente De tremenda labor De cinco años Que nos hemos dado Frente de unos Ciertos estilos Que han sido De grandes cambios De grandes aportes De gran desarrollo Y felicitamos Aprovechamos de una vez Y felicitamos A la congregación Por esos cuarenta años Que están cumpliendo Y que desean muchos Pero muchos Muchos, muchos más Bueno Ahí quiero resaltar Algo que tiene que ver Con la parte internacional Que ya la parte reglamentaria Lo que decía Automóvil Club de Colombia Nos estábamos de la mano Y adicionarla a eso Automóvil Club Muy preocupada Con el tema deportivo Logrando unos escaños Importantes en la CAM Por ejemplo Tenemos a Mauricio Narváez Como profesorero de la CAM Relacionar a eso Asesor del vicepresidente De la zona Que es el señor Avel Eso nos hace Digamos Sentir un poco más cómodos Y más cercanos A lo que es La automovilidad internacional Con una razón de ser Nosotros somos importantes Y verdad Vale la pena hacer eso Y es Un alabón muy fuerte Muy buena Y un aplauso Para el automovil Y para todos sus dirigentes Porque han enfocado El tema Hacia el lado deportivo Hoy en día Pues ya se han logrado Varias cosas Tenemos a Gaby Chávez Como embajador nuestro En el exterior Presentado por FIA Aprobado por FIA Con todo un récord importante Hubo algo especial Con el tema De la premiación En Panamá Se logró Mauricio Narváez Al premio nacional De Tartóbulas Como deportista Para que fuera Premiado en FIA Hay una serie De eventos importantes Que han venido sucediendo Hay una escuela Para llegar a Mexicana Que es para llegar A tener lo que es La participación En la NASCAR Regional Tres pilotos colombianos Con una participación Bastante buena Ahí estuve En unas cosas De calificación Me gustó muchísimo Y vamos a trabajar Mucho más en el tema Porque Yo creo que hay que Enfocar el deporte Hacia lo internacional Acercarnos entre los pueblos Yo he tenido la oportunidad De estar en varias partes Mirando temas De rallies Organizando También con la sesión Desde la CAMP Y me doy cuenta Que nosotros Somos muy bienvenidos Y hacemos que esto De automovilismo De movimiento De financiar Algo muy importante Claro Señor Bueno Hernán Pues muchas gracias Muchas gracias Por recibirnos Por atendernos Por regalarnos Un poco de su tiempo Porque sabemos Que ustedes son Unos propios Y están muy agendados Con muchas gracias Gracias por recibir A www.ciensisp.com Muchas gracias Por el tema De la acreditación Y de la reunión Estratégica Con nosotros Ahí va a contar Con nosotros Para lo que toque Y Felicitaciones Por esos 5 años Y por esos 40 De la federación Muchas gracias Muchas gracias César Bienvenidos Y como le digo Y al Digamos que Tomando algo De lo que usted decía A todos nos llega el bien A mí me llegó el día De volverle al deporte Y yo estoy muy contento De hacerlo Y pues mucho más Cuando uno se encuentra Con gente Que también quiera hacerlo Y con aliados Como ustedes Muchas gracias Muchas gracias Y yo estoy muy contento Gracias